Mucha atención porque esta pregunta siempre ustedes suelen hacerla. ¿Qué barniz necesitamos? Muy bien, vamos a hablar un poquito de los barnices. En este caso tengo el barniz sintético, que es un barniz al aguarrás, se diluye con aguarrás. ¿Y para qué lo utilizamos? Lo utilizamos, por ejemplo, para barnizar las bandejas. ¿Por qué? Porque la bandeja es un objeto que le vamos a colocar sobre la misma algo caliente, por ejemplo. Entonces, si colocamos, por ejemplo, una taza con té, tiene que estar barnizada con barniz sintético porque si no, nos queda una marca y se arruina el trabajo que hicimos. Lo mismo en el caso de los mármoles, es muy importante que utilicen barniz sintético brillante para lograr un acabado, como en este caso, de un velador que es en bizcocho cerámico. Vamos al otro barniz. El barniz en aerosol. ¿Sobre qué lo podemos utilizar? Lo podemos utilizar, como en este caso, este marco que es de yeso y tiene mucho relieve, mucho recoveco. Entonces, es ideal para barnizar este tipo de objetos. ¿Por qué? Porque el barniz al seren aerosol va a llegar a todas esas partes pequeñas que tiene ese relieve. Por supuesto que, además, el barniz al seren aerosol puede usarlo en muchos objetos. Más objetos que pueden ir en la cocina, objetos a los cuales a veces tenemos ganas de barnizar rápido. Y por qué no optar por este barniz que nos va a dar muy buen resultado y podemos lavarlo. Y por último, el barniz al agua. ¿Para qué nos sirve el barniz al agua? El barniz al agua nos sirve para pequeños objetos, como cajas y cosas que no vamos a tocar demasiado. Que van a estar en un lugar de adorno y al cual le podemos pasar una franela y limpiarlos. ¿Por qué? Porque el barniz al agua lo va a proteger y va a cuidar que eso no se arruine, ¿no es cierto? Se puede, con todos los barnices, limpiar todos los objetos.